... ...una propuesta gratuita que se va a realizar de 8 a 9 de la mañana, no tiene más que el único requisito de venir a realizar la actividad de 8 a 9 de la mañana a nivel de la salud. ...conocidos y todos trabajadores del deporte y sobre todo promotores incansables de la actividad física, presidentes de asociación, la secretaria técnica del instituto, educación física y bueno, los que nos acompañan, medios de comunicación, jóvenes, niños, también vemos por ahí. Les comento y les digo, el trabajo que está haciendo Luis en la iniciación deportiva, Luis Hernández aquí en Leyes de Reforma, sin duda, está marcando un precedente en la historia del deporte veracruzano y principalmente aquí en Leyes de Reforma. ...una medalla de plata en Campulite, un momento. Gracias, Leyes de Reforma, es la mejor propuesta que Leyes de Reforma presenta en este 2011. ...con el propósito de que toda la sociedad veracruzana se sume a las distintas actividades, especialidades deportivas que se refieren o que tienen relación con la natación. Desde la enseñanza deportiva, la escuela de clavados, buceo deportivo, todo lo que se refiere a la enseñanza de la natación está en Leyes de Reforma, es la invitación a la sociedad veracruzana. Bueno, de aquí habrán de salir, habrán que desprenderse todos los niños, todo el desarrollo deportivo que va hacia la Olimpiada, que va hacia el trabajo.